¿Sabes qué? Me estaba acercando a la puerta Y... Este loco se pone a hablar Igual lo único que pone es Detente, sangre, espera, no avances más Es lo único que me dijo, así que No perdimos mucho Un segundo Pero cuando me empezó a hablar Me tiré a la computadora, mami Casi tiró todo Me preparó un telo, tiró a la mierda Todo Bueno, a ver, ¿qué pasa? Tienes que entender, cada vez que me enfrenté La maja de Windermere Nosotros nos dejamos con las estrellas de la muerte Púpetas en la explicación Ahora ella está libre de esas bombas No sabía ni cómo enfrentarla Antes, mi victoria fue asegurada Nunca conocí una falla Esta historia es tuya, mi amigo Puedes tomar el tólico Tú eres el único que más Pueden de posesiones Es fue tú que ella quería todo el tiempo Yo creo en ti Ya me voy a la goma Dijo Nos vemos Nos vemos en Disney Bueno, me tengo que pelear con la mina esta Y me la va a poner 68 Yo no estoy conforme con él Esta armadura está re buena Pero tiene pericia Me pide 18 de pericia Y la pericia no la estoy subiendo Porque es la parte del arco Y todo eso Pero hay una túnica del heraldo Que tiene 111 Está muy buena Pero bueno, nada 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 he encontrado Donde están las otras, loco Las otras partes Igual las guardo en el cofre No tengo piernas Ah, porque tengo puesta túnica Como tengo puesta la túnica No tengo puestos piernas Eh, bueno Vamos a grabarlo Hacía dos minutos que había empezado Vamos Vamos a pelear con la loquita esta, loco Ah, eso que me dio Consumibles objetos Problema del rey Este amuleto lo llevó el rey Wensen Es una insignia de liderazgo Solo quienes se enfrentan a la dama Windemere Son dignos Aparece loquita ¿Qué te va a hacer? Ahí estás Ahí estás Mira Espera Todos me dejaron menos mi Mi seguidor No se puede reescribir la narración ¿Por qué hacer todo esto por mí? Tu romance se ha acabado Tal vez Pero tú y yo Somos los mismos Nos desafiamos el pasado Y nos努力amos Para reescribir el futuro Estamos cantando La canción más grande de nuestro Dale, loquita Los dos autores me enseñaron Que el poder Solo viene con el poder Ah, mirá Para empezar un nuevo Y contar nuevas historias Y en Prismere Los cuatros son malos también Unos bichos raros Me pegó, olio Ah Me invocaste, ¿eh? Ah Podría ser eso Le vas a tomar el tobalo Ahora Don't do this No me jodas Pará, pará No, me recagó Esto no lo esperaba No me jodas Muy difícil Cuando tenés mucho Estar cagándote a la vez Mirá No, no, diabo No me dejan No me dejan vivir Aquí Aquí ¡Gracias! No me dejan invocar tampoco. No, ahí está. Se re molesta el bicho ese. A ver si me pongo algo de esto. Es que no tengo... ... ... ... ... ... Me deja morir. Pero el problema no es la doncella, el problema es para el otro lado, pasa, no, ya perdieron. A ver, eh, precisión superior, voy a tomar todo lo que tenga. No, no, ya perdieron. Oh, loco, pensé que moría, me tomé todo. Bueno, a ver. El problema no era la doncella, el problema eran las invocaciones. Era difícil, eh. Bueno, no tanto. Había que ir bien equipado. Y lo que veía es que por más que vos ataques a las invocaciones, la mina las respawnió igual. Vamos, eh. Yo he jugado un montón de juegos en mi vida. Hay muy pocos jefes que me las han hecho difíciles. Juego el Dark Souls 2 y... Nada, loco. Siempre lo digo, eh. Tenés que ser un... Un genio de los videojuegos, la verdad. Yo no tengo... Mucha paciencia, pero... Bueno, los Dark Souls me fueron difíciles. El Dark Souls me fue difícil. Fue uno solo, el dos nada más. Y sin posiciones de nada, eh. Tengo que... De alguna manera tengo que recuperar. Usted ha vuelto, Víctoris. Sé que tuviste la oportunidad de cambiar nuestro teléfono, de romper la maja y la casa de ballads de su naturaleza. Pero no lo hiciste. Usted ha bajado la magua de la magua de la magua y restauró nuestro legado, por ahora. Pero existen causaciones. La muerte de la maja ha rendido a Wenson impotente. Esto no puede atender. Como resultado, has ascendido a tu lugar correcto. Usted ahora es el rey de la casa de los romances. Es una historia popular. El rey de la maja. El rey de la maja de ballads de su naturaleza. Estaba suminando a una hermana de debajo de la tierra. Ella deseó enviarla contra Wenson. Cuando la maja se despegó, Sagrull se despegó en la hermana de la hermana y lo mató. Solo para saber que fue simplemente la primera de las misiones muertes. ¿Ves por qué está buena hacer estas misiones secundarias? No, porque no tengo nada de esto. No, porque necesito... Claro. A medida que se me van habilitando, esto se va moviendo para arriba. Estos son todos los niveles disponibles. Si cada uno que vos elijas, que los puedas ir cambiando, te da diferentes cositas. El caminante estaba bueno. Tiene un montón de... De cositas. Parpadeo. Teletransportación. ¿Ves? Porque elegí el mago terans, yo ahora me teletransporto, no es que ruedo. ¿Si? Eh... Si está bueno. Bueno. Eh... ¿Qué voy a hacer? A ver, a ver, pensemos. Necesito ir a mi alijo. Mi alijo está por acá, ¿no? Quiero guardar lo que considero que está bueno. Hay unas armaduras legendarias que están buenas, que las podemos guardar. La que tengo puesta mucho no me gusta, pero... Y vamos a ver si avanzamos con las misiones principales y las tenemos muy olvidadas. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy pensando, yo se eh, que van a putear por lo que voy a hacer. la daga y la espada de fae mucho no me armadura creo que tiene un montón de cosas eficacias, bloqueo mágico pero está bueno pero tiene muy poca defensa voy a ver que hago, me tengo que sentar un rato a pensar, a leer voy a guardarme voy a guardarme lo bueno todo esto esto lo voy a mandar a la basura voy a quedar con cosas buenas entre comillas no puede 73 que mejor el celeste o el verde anima con el celeste bien 69 69 69 lugares nada ocupado bien accesorios se va se va estoy equipado estos dos se va por ahora vamos bien vamos vamos necesito vender cosas antes de empezar la misión principal necesito vender todo esto así me hago lugar y listo seguimos está bueno el invento de la basura está bueno porque vas analizando vas apartando y después cuando vas a vender le das al triángulo y vende todo lo que hay en la basura lo analizaste lo viste no tenés que ir viendo parte por parte que vendes que no vendes no 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 me acuerdo que había matado a todo el mundo acá la verdad es en un capítulo que tuve que matar a todos los ciudadanos no lo remorda no 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 bueno ahora que tenemos como misión principal hay que reunirse con una persona acá podríamos venir a acá y ahora lo no hay nada acá bueno hacemos una parada antes vendemos todo lo que tengo y chao no 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 Gracias. ¿Puedo ayudarte? Normalmente seríamos mejor stockados con la basura. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Bueno, vamos acá. Acá adentro había un tipo que teníamos que avalar. Espera. Ahora que me acuerdo, te voy a mostrar una cosa. Yo me vine acá una vez. Perdón, pero vamos a... este giro te muerta en ese lugar yo una vez fui que no estaba grabando y había un loco que tenía una misión no le hablé porque quería hacerlo mientras grababa y 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 ¡Gracias! Supongo que por acá, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Cacho de árbol, loco No hay palabras que hablan de los hijos de la cintura. Usted es bastante la excepción. Nerelim no mencionaría a ti si hubiera algún problema de suerte. Usted debería hablar con el árbol de la cintura y aprender de lo que ha sido pensado. Nosotros nos preocupamos por el árbol, asegurando que se crean fuerte y verdad. Pero ustedes son más que simplemente guardancias. Es un honor ser uno de los hijos que meditamos en la shade de Nerelim. Cultivando y bondando con su espíritu. No me gustan. Chosen por la cintura de la cintura, yo soy una de las muchas tendas de Nerelim. Ocaso, yo soy muy privilegiado para escuchar la sabiduría del árbol de la cintura. Nerelim es más más inteligente que el árbol de la cintura y más más de la memoria de la cintura. Nerelim los palabras de sabiduría tienen mucho peso en la cintura de la cintura. ¡Vamos con la sabiduría! ¡Vamos con la sabiduría! ¡Vamos con la sabiduría! ¡Vamos con la sabiduría! Se ve lindo, ¿eh? ¡Mirá el paisaje! Bueno Y puedo estudiarlo Mi ruta se muestran wide y profundo, y escuché lo que te trae aquí Pero no puedo ver dónde vas El tiempo de la Fae está pasando Debo los guardar en su twilight y protegerlos de la corrupción que se muestran en sus espacios hacia el norte Porque en el este había una guerra Un codice para el gran rey Puedo ayudar a los Fae Los jardines de la fe son claros para mí, y todo lo que sea, son visibles en sus plantas El final de la fe son claros El final de la fe son claros Antes de que te ayudara, tengo que saber ¿Puedes ser un jardinero? ¿O un reyjoso? ¿O un reyjoso? ¿O un reyjoso? ¿O un reyjoso? El final de la fe son claros Como tu asunto, Ailin Shear. Ella camina un camino escuro y encendido. Un camino que te caminaste juntos antes de que te mataste. Pero tu camino es tu propio ahora. Descubra Narshe. Descubra la taint de Prismere. Y luego veré quién eres, si no quién serás. El matriarro de Troll y su brood esperan a Haxi. La corrupción muestra mis raíces y amenazó nuestro futuro. Camina tu mano. Y tenemos que matar a un... Un Troll poderoso. Y venoso. Derrota a Gnash. Gnash. Vamos a ir a la biblioteca de los romances y ir rápido por acá. No tengo pociones, me olvidé con... Me olvidé de... De agarrar pociones de algún lado. Bailemos, loco. Bailemos, loco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no... No me olvidé de que lo... No, no. No, no. No, no. Y nada más. Ah, está en una cueva. La loquita, eh. Uh. Culo. Culo. Nah, me corrí, loco. No. 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 suscríbete activa la campanita que te avisa cuando subo videos te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo adiós